Instalación de la base de resortes Necesitará los tornillos Allen de 3 cuartos de pulgada y las tuercas de 9 dieciséis avos de pulgada. Coloque el ensamblado de la base de resortes en la cuna. Las ménsulas de soporte deben estar en el lado interior de la barra estabilizadora. Inserte el tornillo de 3 cuartos de pulgada y la tuerca de 9 dieciséis avos en la barra estabilizadora. La tuerca va del lado de afuera. Ajuste con la llave Allen. Haga lo mismo del otro lado. Una a la cabecera. La tuerca va del lado de afuera. Ajuste con la llave Allen. Haga lo mismo del otro lado. Ensamblado del pie de la cuna. Necesitará los tornillos Allen de 2 pulgadas. Inserte los tornillos Allen en los agujeros del panel lateral y por los agujeros roscados en el pie de la cuna. Ajuste con la llave Allen. Haga lo mismo del otro lado. El ensamblado está listo.